Hola a todos, bienvenido a este nuevo video en mi canal que es la continuación del video anterior que estuvimos construyendo una API REST con el lenguaje de programación Goula. Entonces en este video lo que vamos a hacer es construir una aplicación de Flutter y en esa aplicación de Flutter básicamente vamos a consumir estos servicios que estamos exponiendo a través de la aplicación de Goula. Entonces lo primero que vamos a hacer es en el video anterior nos faltó habilitar en la cabecera de nuestros servicios los cores para que nuestra aplicación de Flutter o cualquier otra aplicación ya sea una de RIA, ya sea un Angular, etc. no tenga problemas porque digamos que están en diferentes servidores y ahí es donde viene el cross-site para la comunicación. Ya si quieren profundizar un poco más pueden buscar Courses en Google y de pronto profundizar un poco más. Entonces aquí tengo una anotación de lo que vamos a hacer. Entonces como les comentaba vamos a habilitar en nuestros handlers aquí que estuvimos la semana pasada viendo teníamos acá donde especificamos por header qué tipo de información íbamos a manejar y acá le vamos a agregar otro atributo al header para que permita la comunicación entre diferentes puertos o servidores. Listo. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Podemos reiniciar aquí básicamente nuestra API REST en Goula. Verifican si continúa funcionando. Todo está perfecto. Ok. Entonces ahora lo que voy a hacer es ahora lo que vamos a hacer es crear el proyecto en Flutter. Yo lo voy a crear por acá por comando. Vamos a abrir una terminal acá. Y aquí tengo una instrucción de cómo vamos a crear nuestro proyecto en Flutter. Se la pegamos acá. Ya ustedes tienen que tener previamente instalado Flutter y configurado en su equipo. Todas las dependencias, el Flutter Doctor verificando que todo esté funcionando bien en su máquina. Listo. Entonces ya hemos creado nuestra carpeta. Aquí está. Ahora lo que voy a hacer es voy a abrir con Android Studio. Va a ser el editor que voy a utilizar para no enredarme entre Visual Studio Code, que es donde tenemos la aplicación de de Goula. Y la aplicación de Flutter la vamos a hacer acá en en Android Studio. Entonces vamos a darle aquí vamos a ver si permite. Ok. Ok. De aquí me lo permite. Vamos a minimizar. Ahí está cargando todo. Vamos a minimizar acá. Y esperemos que termine de indexar y de hacer todas las configuraciones que tiene que hacer el entorno. Vamos a abrir esto acá como proyecto. Esperemos que está cargando. Ok. Aquí está el lib. Tenemos nuestro archivo principal. Acá el que nos crea la plantilla que nos crea Flutter acá por defecto. Ok. Parece que ya todo terminó de cargar. Perfectamente. Les comentaba aquí vamos a utilizar este emulador que tengo, el Pixel 4. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Ya lo tengo aquí cargado. Y miremos a ver. Parece que acá hay problemas de permiso. Vamos a darle a ejecutar a ver si nos pone algún problema. Vamos a darle aquí que quede un top el emulador. Eso lo podemos hacer acá en los settings si no estoy mal settings y emulador always on top. Listo. Y aquí lo dejamos on top. Y esperemos a ver. Aquí está haciendo algo. Está ejecutando el gradle. El assemble debug. El assemble debug. Esperemos un ratico. Listo. Y aquí se demoró como unos de 3 a 5 minutos en ejecutar la aplicación. Vamos a cambiar el título para validar que en realidad esta aplicación está funcionando. entonces esperemos aquí que está un poquito demorado. Ok. Y aquí respondió. Y coloquemosle de título mi primera aplicación Flutter, pero bueno Go Flutter aquí. Además le controle ese guardar y miremos si hace ya que hizo el hot reload. Así que nuestra aplicación de Flutter ya se encuentra funcionando correctamente o por lo menos para hacer este este POC que vamos a hacer. Entonces bueno lo primero que vamos a hacer ahora es la configuración. Necesitamos adicionar unas dependencias con las cuales vamos a trabajar. Entonces primero vamos a adicionar la dependencia chopper los que han trabajado con con Android nativo posiblemente han trabajado con retrofit que es un framework o una librería que permite implementar las APIs de una forma mucho más rápidas y más eficientes. Nosotros vamos a utilizar uno que se llama chopper y acá en las dependencias de dev necesitamos implementar el el build runner que es el que nos va a ayudar a construir código automático y necesitamos dos dependencias importantes que son el json serial y save esta que tenemos acá y json annotation serían digamos las cinco dependencias con las que vamos a trabajar dos acá arriba la de chopper y chopper generator y acá en dev dependency vamos a trabajar con con estas tres que tenemos acá listo le damos popget para que flutter descargue esas librerías o esas dependencias y se las instale a nuestro proyecto y aquí lo hizo y listo entonces sería lo primero que estamos haciendo entonces ahora vamos a crear unos directorios necesitamos crear el directorio para un paquete como dice aquí un package vamos a crear uno para los para los modelos y vamos a crear un paquete para chopper que es donde vamos a hacer la implementación de nuestra API REST listo entonces nosotros si recuerdan tenemos acá un contrato un json estos son los datos con los que con lo que estamos trabajando nosotros podemos crear una clase automática los que han trabajado con la con la página quicktype.io aquí pegamos el el código json acá seleccionamos el lenguaje de programación en este caso va a ser dart que es el lenguaje con el cual trabajamos de en flutter y esto lo podemos copiar tal cual vamos a llevarnos para acá y vamos a crear nuestro modelo que se va a llamar aquí el dart nuestro modelo se va a llamar usuario usuario.dart acá listo pegamos lo que nos entregó acá quicktype la página acá si no estoy mal tenemos estos líos por el tema del null safety aquí le podemos decir acá para corregir esto acá en el en el tipo de datos listo ya con eso nos quitamos ese error que teníamos y ahora vamos a hacer algo importante en nuestro en nuestro modelo esto que tenemos acá que por eso fue que implementamos a las dependencias de json serial y save world entonces aquí a nuestra clase le vamos a adicionar la anotación que se llama json serial y save world serial y save world así creo que está bien escrita me está dando error no sé aquí que nos dice indefinido nombre json serial y save world copiamos la documentación bueno ahora ahora miramos a ver por qué nos da ese ese error porque ah ok el error es porque estamos importando acá arriba y no estamos no estamos importando la el paquete de esa de json anotation listo aquí ya con eso se quitó nuestro error entonces segundo tenemos que utilizar la instrucción de flutter para crear código automático o digamos que tener una un archivo que depende de otro por ese otro se va a generar automáticamente con la palabra reservada part entonces nosotros hacemos part el nombre del archivo que se llama usuario punto le podemos decirle punto g punto dar el g es de generado de archivo generado aquí nos está marcando error porque todavía no existe o no hemos creado nada entonces eso lo vamos a mirar ahora que más podemos ver por acá este factory que tenemos aquí esto lo podemos lo podemos suprimir porque esto lo vamos a trabajar directamente con la clase con el runner o sea el código automático que nos va a generar vamos a comentarlo aquí un momento y nosotros debemos ejecutar la siguiente instrucción vamos a ver si ya tenemos acá el estudio el diseño tenemos el par este par nos tiene que crear otro archivo acá vamos a ver una terminal aquí tenemos una terminal esperemos que cargue si no nos vamos para la otra terminal que tenemos acá si aquí cargó listo vamos a escribir comando flutter pop rom de ejecutar y el bill runner se acuerdan que fue la dependencia que importamos allá en def y finalmente le damos el bis bill si le damos enter él se encarga de ejecutar podemos decir los binarios de esas dependencias que instalamos y va a buscar en donde existan este digamos este tipo de anotaciones y la palabra reservada par para generar el autocomplete de nuestros archivos o nuestras librerías de aquí empezó eso no debería tomar mucho tiempo quizás la primera vez si toma un tiempo pero luego ya se vuelve como más rápido o lo mantiene como en caché la ejecución listo ok aquí nos dio aquí nos está dando un error porque yo comenté esto de acá y esto aquí arriba que depende de acá el código generado también depende de de lo que acabo de hacer entonces como el único error que debe tener su modelo es el del part es el único vamos a ejecutar nuevamente acá el flutter pop run runner build trabalengua y como les comentaba ahora es mucho más rápido sin embargo volvió a fallar que pena la costumbre de trabajar en go que no se utiliza el punticoma vamos a darle nuevamente el comando estos tips son buenos para que los tengan en cuenta el momento de ustedes ejecutar estas estas pruebas listo ya aquí finalizó nuestra construcción automática si se dieron cuenta se quitó el error que teníamos aquí y automáticamente se generó este archivo que tenemos acá entonces como pueden ver ya le está diciendo de que este archivo es parte de nuestro archivo original que es el usuario .dart y este nos dice que es código generado no modificarlo o sea que no se ha modificado por nosotros cualquier modificación tiene que hacerse sobre nuestro modelo entonces ahora sí creo que podemos utilizar esto de aquí vamos a ver vamos a utilizar hasta tenemos aquí un factory que pena me traje acá el nombre vino solicitud acá este nombre aquí tenía que colocar el usuario para que aquí me sentiera también los los usuarios entonces vamos a cambiarle aquí no hay ningún lío usuario cambiamos el constructor cambiamos acá el factory y acá en este factory miremos aquí necesitamos ciudad.front.json recibimos un mapa ok de un json y aquí en esto que teníamos de forma manual porque imagínate si agregamos un nuevo atributo nos toca estar cambiando acá estar cambiando lógica y lo que vamos a lograr es que esto sea de forma automatizada listo entonces vamos a borrar esto creo que vamos a tener problema acá también sí porque acá se generó con solicitud entonces mientras vamos a comentar vamos a quitar esto de aquí ejecutemos nuevamente nuestro comando para que nos autogenere el archivo usuario g.part .dart ahora sí con usuario en vez de solicitud y continuamos acá creando nuestro factory aquí le vamos a decir que guión de piso signo peso usuario from json aquí y le vamos a enviar el json si vemos esto que está aquí fue el método que se creó acá ya automáticamente se encarga cada vez que modifiquemos acá como les comentaba ya el modelo automáticamente modifica esto y de igual forma acá también modificamos esta parte manual que teníamos la modificamos con la parte autoguera automatizada que sería al json y le damos this aquí que es el objeto actual entonces aquí va a ser usuario from json y acá usuario to json el de y el para listo ahora sí podríamos activar estos métodos que teníamos aquí pero tenemos que cambiarle aquí el solicitud por el usuario y y y ejecutemos nuevamente acá estos métodos acá son muy importantes al momento de trabajar con código listo miremos a ver por qué tenemos un error ok qué pena el part debe ir después de los import no puede haber código no puede haber código antes ahora sí vamos a darle un build nuevamente ya tienen todos los tips necesarios para que no cometan las mismas equivocaciones que cometí yo de aquí funcionaron bien y aquí simplemente lo que vamos a cambiar esto es por usuario porque aquí estamos creando unas funciones listo entonces todo está bien así terminamos nuestro modelo ahora necesitamos crear nuestro archivo que es el que va a ser el encargado de consumir nuestra API 3 es decir nuestra API que hicimos en Gowla entonces para ello vamos a crear nuestro servicio vamos a crear aquí un archivo de Dart que ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran yo le voy a colocar por ejemplo post api service punto Dart no se pueden olvidar del punto Dart porque estamos trabajando con todo lo que es Dart lenguaje de programación listo ahora lo que vamos a hacer es necesitamos importar a chopper hacemos el import del package chopper y chopper hacemos esta importación en lo primero punto y coma que no se nos olvide luego también necesitamos utilizar acá el part para que el mismo build runner nos cree el archivo complementario a nuestro a nuestra librería que estamos construyendo entonces aquí le vamos a colocar el mismo nombre con una G antes de la extensión sería un post api service.g punto dart listo punto y coma ahora vamos a utilizar una anotación que se llama chopper api y dentro de esa anotación vamos a colocar un atributo que se llame base url que es el patch de nuestro puede ser de nuestro endpoint o de nuestra api listo vamos ahora a declarar una clase abstracta le colocamos el nombre post api service que va a extender de chopper service aquí así tal cual abrimos acá llaves ahora que abrimos llaves necesitamos declarar un método estático dentro de esta clase entonces vamos a declararlo aquí post api service y create aquí este va a ser nuestro método estático listo ahora creamos una variable acá a final que va a ser nuestro cliente y creamos un chopper client aquí abrimos que no se nos olvide el punto y coma abrimos paréntesis y enviamos por url tenemos que enviar el endpoint como vamos a apuntar localmente desde android ustedes saben que necesitamos consumir la dirección 127.0.2.2 y el puerto en donde vamos a ejecutar nuestra api para este caso va a ser el puerto 8080 acá no utilizamos la dirección 127.0.0.1 sino utilizamos desde android 10.0.2.2 porque ustedes saben que se va a ejecutar desde un emulador y el emulador tiene que hacer la interfaz hacia nuestro localhost del equipo listo entonces hasta aquí bien colocamos una coma necesitamos un converter en este converter vamos a manejar un JSON converter muy importante para que nuestra comunicación sea en formato JSON y acá en services vamos a crear los servicios entonces aquí abrimos abrimos corchete y vamos a colocar aunque bueno aunque esto lo podemos dejar podemos crearlo así vamos a ejecutar nuevamente quitemos esta coma un momento vamos a crear acá con el el build runner vamos a crear el otro archivo para que se quite ese error que está generando listo miremos a ver si no se quitó el error no no se quitó el error porque creo porque tenemos este error porque esto necesita que retorne un post API service entonces mientras vamos a quitar esto vamos a guardar vamos a ejecutar nuevamente el build runner listo ahora sí miremos a ver si se generó error o se generó error que dice debe ser incluido como parte de una directiva en el input a ver analicemos analicemos aquí tenemos el part tenemos ok bueno este va a ser generado pero como estamos trabajando con chopper le agregamos acá el el apellido a nuestro archivo que va a ser chopper necesitamos que sea una clase abstracta class el nombre de nuestra clase va a extender de chopper service y miremos analicemos todo está bien vamos a ejecutar nuevamente nuestro build rom si no vamos a ejecutar o vamos a comprobar que nuestro postpec.yaml acá nuestra configuración esté correcta ok entonces si se dieron cuenta que si funcionó bien es decir que acá necesariamente tiene que tener la extensión punto chopper a diferencia del modelo que solamente requiere que tenga el punto g degenerado acá el chopper si lo exige que tenga él muy importante ese punto entonces ahora nos vamos al archivo que auto generó este que está acá se dan cuenta que generó una clase con signo peso que es la que vamos a utilizar ahora entonces ahora si vamos a pegar lo que teníamos aquí cortado y aquí teníamos un tercer atributo que se llama services services y aquí recibe un arreglo entonces aquí si guión de piso porcentaje y aquí nuestra nuestra clase que creó automáticamente o generó automáticamente que tenemos acá listo acá finalmente lo que necesitamos es retornar el cliente pero antes necesitamos hacer un wrapper y un wrapper con que con la misma clase que auto generamos es decir un post api service y le enviamos aquí el client punto y coma y con esto básicamente ya tenemos nuestro nuestro nuestra dependencia chopper implementada ahora que necesitamos hacer necesitamos implementar cada uno de los diferentes servicios entonces vamos a empezar con miremos acá vamos a empezar con el get este get que no requiere ningún parámetro sino simplemente nos lista la información listo regresemos nuevamente a android studio ahora vamos a utilizar la anotación get para decirle que vamos a trabajar con nuestro con el método de http get y aquí especificamos el patch entonces dentro del patch es un string nosotros le vamos a decir o sea lo que vamos a trabajar aquí es el endpoint la parte que falta para consumir nuestra API es decir que tenemos la url aquí acá vamos a hacer un ejemplo tenemos la url tenemos la base url y ahora necesitamos que la parte que sigue entonces si miramos acá acá no tiene nada si le colocamos un slash lo podríamos dejar así tal cual entonces no sé si esto me vaya a generar algún problema ahora validamos vamos a dejarle el patch así vacío y acá simplemente lo que vamos a hacer es vamos a declarar un método que nos retorne un future entonces listo vamos a hacer aquí como les comentaba un future aquí necesitamos retornar algo ya miramos que es lo que vamos a retornar por allí en ese en este dato y declaramos aquí nuestro método que puede ser un usuarios get cierto usuarios get ese usuario get no va a recibir nada de parámetro si por ejemplo necesitáramos enviarle un un token de autorización a través de un header lo que hacemos es que dentro de este dentro de esta firma este paréntesis le especificamos aquí header que va a ser otra anotación le colocamos el nombre de nuestro puede ser un token un outhtoken le colocamos aquí el tipo de datos que va a ser un string y acá el token ya automáticamente lo que va a hacer es enviarle a esa función va a construir un header y lo podemos capturar con esta variable listo pero para nuestro caso no estamos trabajando con token de autorización ni nada por el estilo ahora lo que necesitamos es responder necesitamos aquí nuestro response que ya Chopper tiene implementado una clase que va a ser nuestro nuestro response esto que tenemos aquí listo aquí tenemos tal tenemos ok nos falta colocarle punto y coma recuerden que esto es una clase abstracta entonces aquí simplemente lo que vamos a definir es el método no vamos a definir el cuerpo entonces así tendríamos nuestro primer servicio miremos los demás tenemos un post el post tenemos una anotación que se llama post así tal cual el patch el patch también va a ser igual y vamos a declarar acá nuestro nuestro variable de retorno que va a ser un future utilizamos nuestra nuestro respond que es del Chopper y acá le decimos usuarios post listo sencillo ahora vamos a crear el put estamos trabajando con put si no estamos trabajando con el delete nos implementó solamente el put y con el get one entonces vamos a la anotación put lo mismo el patch está vacío aquí podemos copiar aquí perfecto rápido y le colocamos usuarios put y finalmente vamos a copiar para hacer nuestro get este get que recibe un parámetro así que lo tenemos allí recibe un parámetro no recibe body porque es un get solamente entonces vamos a implementarlo entonces colocamos aquí get listo algo muy importante que se me escapa él debe recibir después de la url recibe un dato para acá le podemos especificar entre llaves que va a ser un id así como lo están viendo ahora colocamos nuestro nuestro método que se va a llamar get one especificémoslo así y aquí entre entre los parámetros de esa función tenemos que especificarle nuestro nuestro patch que vamos a recibir nuestro patch para entonces como lo especificamos le decimos aquí con la notación patch abrimos paréntesis id el nombre de ese atributo de que tipo de dato es y el id cierto miremos a ver que más todo está bien listo aquí estamos validando todo está bien si no se requiere no requerimos enviar un body si acá acá tenemos que hacer estos dos métodos si reciben por aquí tienen que recibir un body o sea el el payload que le vamos a enviar esto entonces como lo especificamos lo especificamos con la notación body aquí body no le mandamos nada entre paréntesis y lo que vamos a enviarle es un map abrimos aquí de tipo string dynamic y le decimos el body listo esto es todo lo que tenemos que hacer por acá y lo mismo el put que recibe también un payload el get one no lo recibe y este tampoco este no recibe ni patch paran como este ni recibe body listo tenemos un error porque no hemos generado nuevamente nuestro archivo corramos acá el build runner listo ya terminó de ejecutar todo ya se quitaron los errores tanto de aquí como de allá y si nos vamos a nuestro archivo chopper generado se dan cuenta de que ya él aquí está armando nuestro código automáticamente nosotros no tenemos necesidad de estar haciendo este manual y cualquier cambio tenemos que ejecutar el build runner y él automáticamente lo actualiza entonces ya tenemos implementado chopper ya tenemos implementado también nuestro modelo ahora vamos a pasar a la vista de la aplicación entonces vamos a hacer algo muy básico no voy a crear formularios simplemente lo que voy a hacer es crear cuatro botones internamente esos botones van a llamar al post api service y le va a enviar si es el post y el put le va a enviar un body con los datos que tenemos acá para crear el usuario y si es el get le vamos a enviar el id o simplemente vamos a imprimir pero no vamos a implementar formulario para hacer este video más extenso entonces manos a la obra ¿qué pasó con esto? que se quitó el always on top y aquí quedó ok entonces vamos donde está este quitemos quitemos este floating action bottom este que tenemos acá esto no nos sirve podemos quitar miremos acá tenemos un scaffold dejemos solamente el el body el center termina si no estoy mal debe terminar aquí listo probemos colocándole aquí un un test hola guardamos listo todo está bien entonces vamos a implementar aquí un row y a ese row aquí un children necesitamos crear unos botones unos elevation bottom este elevation bottom que los elementos anteriores que era el el flat bottom y el right bottom quedaron deprecados entonces este requiere un child aquí le enviamos un texto entonces por ejemplo aquí este se va a llamar el get y on preset vamos a llamar aquí esto listo entonces vamos a hacer aquí un print y validamos que nuestro botón está funcionando listo tenemos el botón nos vamos a la pestaña acá rom y perfectamente nuestro botón está funcionando entonces ahora lo que necesitamos es crear cuatro botones vamos a hacer aquí un copiar pegar de esos cuatro botones listo están nuestros cuatro botones para que no se vea tan tan así tan pegado y tan como tan feo digámoslo así vamos a envolver esto dentro de un expandable expandable perdón aquí podemos hacer esto así es más podemos eliminemos estos botones aquí un momento para efectos más rápidos tenemos un expandable y vamos a darle una separación un width de pueden ser unos 10 listo entonces ahora sí vamos a copiar cuatro veces esto van tres veces ahí van los cuatro veces listo ya aquí tenemos nuestros cuatro botones ok ahora sí aquí vamos a hacer algo de de estética vamos a dejar esto en un en un center para lo que haga que simplemente centrar acá en la aplicación listo entonces aquí tenemos el get tenemos el post tenemos el put y tenemos el el get one que es el último listo actualizamos aquí se quitan acá ok entonces vamos a tenemos que declarar ahora nuestra clase post API la que creamos acá en en chopper nosotros la podemos crear de forma digamos que en cada método lo podemos crear o simplemente lo que hacemos es la creamos en cada para efectos de prueba aquí en cada así para no declararla aquí de forma global entonces vamos a crear aquí un bar service que va a ser igual a post API post API punto recuerden que tenemos un método estático que se llama punto create listo entonces aquí tenemos nuestro servicio y ahora simplemente lo que vamos a llamar es al get acá tenemos nuestros los métodos que declaramos ya nuestro endpoint el get el get one el post y el put entonces necesitamos para este ejemplo un get y él nos va a devolver un future entonces aquí le damos un den aquí le damos un den y lo que vamos a hacer vamos a darle aquí un punto y coma para efectos aquí de prueba vamos a imprimir vamos a darle un print a lo que trae esto a ver si está haciendo algo listo vamos a darle aquí el get está diciendo que está retornando una instancia de dynamic ok entonces esa instancia de dynamic lo que tenemos que hacer es vamos a hacer vamos a ver si lo podemos hacer aquí algo más fácil vamos a colocar nuestro método asíncrono para no trabajar con este den así y vamos a hacer algo que se llame bar response va a ser igual a un await ustedes saben que este es el patrón asin await para trabajar de forma asíncrona entonces listo ya tenemos acá esto tenemos la variable ahora response y vamos a hacer una prueba vamos a decirle aquí print.response.statuscode a ver si si está teniendo comunicación get excelente aquí tenemos la respuesta el estado 200 de nuestra aplicación listo entonces ahora necesitamos capturar como o lo podemos validar aquí esto no sirve recuerden que que el get responde un 200 por aquí está un 200 así es 200 porque todo está bien entonces validemos si esto es igual a 200 ok hacemos esto si no decimos aquí un print y decimos error ocurrió un error no sabemos de qué tipo de error puede ser un error de de que la api está abajo o un error acá de Android cualquier tipo de error pero a nosotros nos interesa solamente tratar con el status code 200 listo entonces ahora se preguntan cómo obtenemos el el body o sea la respuesta es sencillo entonces nosotros tenemos acá a este response le damos el body el body string este que tenemos aquí si se dan cuenta vamos a imprimirlo vamos a hacerle un print a ese body string guardamos presionamos el botón get y aquí tenemos nuestro json aquí lo tenemos nuestro arreglo de json que son los tres usuarios que tenemos allá entonces excelente vamos muy bien entonces si recuerdan la clase o el modelo usuario teníamos tenemos nuestro modelo acá usuarios así como lo están viendo aquí y tenemos esperenme verifico algo tenemos usuarios de json a json este este que tenemos aquí necesitamos json decode ok esto nos va a devolver un usuario sin embargo estoy viendo algo que que no me sirve de pronto déjenme analizar creo que toca hacer algo porque no estamos recibiendo un solo json sino estamos recibiendo un un arreglo de json entonces ese arreglo de json tenemos que hacer algo en particular para para eso necesitamos crear una lista entonces vamos a hacerlo necesitamos una lista eso si no lo hicimos de tipo usuario entonces aquí le vamos a decirle usuarios aquí que pasó que no me importó la lista ok funciones deben ser explícitas no haremos ese error ahora mismo entonces aquí va a ser lista usuarios o crear lista de usuarios from json cierto entonces listo aquí le vamos a enviar un string perdón un string que va a ser nuestro json que estamos recibiendo el arreglo y acá lo que vamos a hacer es vamos a decirle al list tenemos un generic de list aquí de tipo usuarios le vamos a decirle punto from o sea vamos a recorrer esa lista la que estamos creando entonces from le vamos a decir aquí json.deco eso ustedes lo pueden copiar no es necesario que se lo aprendan aquí le pasamos el json que le estamos pasando por acá punto aquí va ahora punto from estos paréntesis aquí pegaditos ahora punto esperen que me list usuario aquí terminamos ahora decimos punto from abrimos el paréntesis punto from y dentro del punto from vamos a decirle ahora tengo un problema que aquí no puede ser json aquí tiene que ser etcétera porque vamos a llamar el tenemos conflicto vamos a llamar el paquete json punto ahora sí json punto deco y a ese deco a ese sí le vamos a enviar nuestro string que está acá y esto finalmente lo vamos a recorrer con un map acá lo vamos a recorrer con un map pero esperen que aquí está faltando algo no quiero no quiero dejar esta función mal hecha no quiero dejar la función mal hecha si sé que está faltando algo analicemos json lista de usuarios punto from abrimos paréntesis json punto decode ok le mandamos aquí el string que tenemos acá se lo estamos enviando y luego acá adentro le vamos a decir porque esto nos devuelve un iterable claro y aquí le decimos punto map no sé por qué no me está autocompletando quitemos este punto map de acá a ese punto map luego le vamos a pasar aquí punto map le vamos a pasar un atributo y eso lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que es atributo punto tu json cierto aquí listo aquí me faltó no me faltó llave bueno aquí me estoy complicando voy a traerme una porción de código que tengo por acá de otro para no perder tanto tiempo y cambiemos mejor los modelos listo ok salió mucho más rápido listo entonces con este método que tenemos aquí bueno aquí usuarios lista usuarios de json listo entonces utilizamos este método que tenemos aquí nos vamos nuevamente acá al botón a la acción del botón y lo que vamos a hacer es que vamos a llamar ese método le vamos a pasar el el body string que es el que vamos a convertir en en nuestra lista de elementos y tenemos un error ¿por qué? nos dice que no está definida en la clase ok lista usuarios from json para que lo importe y esto nos va a devolver un un list de tipo usuario lista entonces ok nosotros podemos imprimir aquí para validar el tamaño de esa lista perdón el enche aquí debe ser el tamaño 3 y con eso ya hicimos el uso del chopper y utilizamos el uso del modelo presionemos el get y son tres elementos que tiene nuestra lista entonces con esto tenemos ya implementado nuestro método get ahora vamos a implementar el método post vamos a copiar todo esto para no no demorarnos vamos a cambiar esto aquí tenemos aquí declarado el post api service tenemos que colocar que sea una función async listo acá no vamos a llamar al get sino vamos a llamar al put y este put que aquí si tienen que tener algo en cuenta que tienen que mandarle un body y ese body que es va a ser ese ese objeto que tenemos acá este contrato que tenemos aquí entonces como lo enviamos acá es sencillo acá le mandamos entre llaves le mandamos un objeto y tienen que ser los mismos atributos por ejemplo id que es igual a 5 coma id es igual a 5 nombre es igual a Juanito coma copiemos esto igual así tal cual tal 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 listo entonces si se acuerda la respuesta de un post no es 200 ah bueno debería ser un 201 por convención bueno lo tenemos como 200 pero tendríamos que cambiarlo en la en la aplicación de Goula pero para este efecto lo vamos a dejar como 200 listo entonces como 200 y le estamos enviando la función post perdón aquí le estamos mandándole este body para crear nuestro nuestro nuevo usuario aquí ya esto no nos va a retornar una lista de de elementos nos va a retornar únicamente un usuario entonces lo que podemos hacer es usuario usuario va a ser igual a usuario punto from json y acá nos mandamos nuestro json pero 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 no le podemos mandar este json aquí directamente para eso fue la función que creamos acá arriba usuario from json y nos devuelve un json aquí listo entonces recibe un string y nos devuelve un json y lo que vamos a hacer es bueno vamos a hacer un más claro vamos a crear acá un vamos a crear aquí un clic derecho vamos a darle un generate y vamos a crear un toString con todos estos campos listo tenemos el toString y lo que vamos a hacer acá en el post es que vamos a imprimir nuestro modelo usuario con esos datos es decir que lo que nos responde la API nosotros vamos a hacerle un print entonces le damos un post aquí no respondió null 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 todo porque como si no estuviera recibiendo o algo hubiese pasado en nuestro en nuestro caso vamos a analizar vamos a analizar a ver y miramos que pudo haber pasado todo está bien registrar ok en otros ejemplos que yo tengo lo he manejado siempre con comillas simples pero eso no no debe ser ningún problema analicemos acá el método post el método post tiene tiene el body el body recibe aquí tiene la anotación tenemos el map tenemos un string un dynamic y recibe el body por este lado está bien y confirmemos el patch aquí el patch miremos si pasa algo si no si responde ok entonces algo tenemos acá en android estudio que no nos está permitiendo guardar entonces analicemos analicemos acá a fondo vamos a hacer un print algo bueno antes de eso vamos a imprimir este body string a ver si si es esta función la que está funcionando bien o no print body string tiene que imprimir ahora dos cosas vamos a darle post entonces es esta función miren que aquí está retornando bien de hecho que si nosotros nos vamos a postman y le damos get send aquí se están creando los otros datos que hemos creado por acá por la aplicación de android listo entonces esto validemos esta función a ver que pasó recibo un string tal hace un decode de este ctr del usuario from usuario from json le mandamos el decode aquí y esto en teoría nos retorna un usuario aquí no entiendo por qué pero bueno no vamos a entrar a profundizar ahora mismo en este en qué pasa en esta serialización que estamos haciendo aquí lo importante es que la API nos está consumiendo el método post y nos está respondiendo el usuario que acabo de crear que es este que tenemos acá nos falló la serialización pero no vamos a entrar acá ahora vamos a a saltarnos no vamos a hacer el método put creo que ya habíamos visto en el ejercicio anterior o en el video anterior que teníamos un problema entonces no lo vamos a validar la implementación es la misma forma como se implementa el post así tal cual le cambiamos el put le enviamos un body y tenemos que enviarle también un id de atributo porque tenemos que especificarle este patch de aquí no recuerdo si acá en el servicio aquí teníamos un error aquí importante cambiar acá y tenemos que también pasarle esto lo podemos copiar aquí podemos cambiárselo aquí aquí para que quede de igual forma vamos a ejecutar acá nuevamente el build runner listo y ahora sí quedó la función post como debería ser ahora finalmente lo que vamos a hacer es le vamos a pasar un parámetro también estático vamos a ponerle un poquito de complejidad a esta opción de pronto no vamos a extenderlo tanto porque el video ya se ha ido demasiado demasiado lejos entonces vamos a agregar un label o un test fill perdón vámonos acá en nuestro en nuestro row vamos aquí vamos a agregarle aquí un column y vamos a agregarle aquí un test fill entonces necesitamos un aquí está nuestro test fill ok permite escribir sí ok está bien entonces necesitamos capturar ese texto vamos a hacerlo aquí necesitamos un controlador por ejemplo un test editing controller vamos a decirle tc ese va a ser el id es igual a test editing controller aquí listo aquí declaramos nuestro controlador acá en nuestro test fill busquemos donde tenemos nuestro test fill aquí le asignamos nuestro controller acá este es importante porque con este es que vamos a asociar nuestro test fill para que al momento de que necesitemos capturar ese dato lo podemos obtener con el controlador entonces simplemente sería llamamos al controlador .test así tal cual vamos a guardar vamos a colocar aquí uno y le damos get one tenemos que pasarnos para acá le damos get one nos tiene que imprimir clic y nos tiene que imprimir uno aquí está si lo hacemos con dos listo aquí está el dos este es el que necesitamos ok entonces vamos a copiar nos sirve el get que tenemos aquí arriba este nos copiamos el get aquí vamos a borrar esto aquí necesitamos que la función sea asíncrona patrón asign await y nosotros aquí saben que habíamos declarado un método en nuestro servicio que se llama usuario get one y le mandamos un id un string que va a ser nuestro controlador .test que es lo que vamos a escribir aquí arriba aquí en este este ejemplo no vamos a validar que el usuario ingresó que validó que sea un número que sea no vamos a hacerlo de que siempre vamos a ser optimistas de que siempre se recibe el dato necesario listo consumimos esto tenemos el response eso nos tiene que devolver un 200 validemos acá en postman nos devuelve un 200 ok y nos devuelve aquí un json listo entonces ya no vamos a tener una lista acá no vamos a tener esto simplemente lo que vamos a imprimir es la respuesta de ese json vamos a decirle aquí print.response.body string entonces guardamos y vamos a escribir uno get1 aquí nos viene carlos pérez si ejecutamos acá en postman que fue el número 1 cent le damos carlos pérez ok está super si presionamos acá el 2 le damos get1 miremos que nos trajo android studio nos dice json sánchez y si lo hacemos por acá el 2 nos trae json sánchez entonces listo con esto terminamos este video que se hizo un poquito extenso en el próximo video vamos a seguir profundizando con con la aplicación de golan que es nuestra API res vamos a hacerle algunas mejoras y vamos a hacer la publicación en un servidor entonces espero que les haya gustado este video si no me han seguido y si les gustan mis videos porfa síganme y nos vemos en un próximo video